¡Así que vamos con Betty Chakawaii en acción! En este canal tuvimos momentos muy divertidos y también momentos emotivos, pero la diversión no parará. Corren, 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 corren. ¡No! Me lleva la chica. ¡No! 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 LOS CÁRIAMOS! ¡Bien! ¡No me vuelte! ¡No me vuelte! ¡No me vuelte! ¡No me vuelte! ¡Pero ya! ¡Y se de cayó! ¡No! ¡Y se de cayó! ¡Otro menú para clip! ¡Uuu, un lien falso! ¡No! ¡No! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro clip! Jonathan, sabe que es un clip, sabe que es un clip! Porque este año tendremos más poder kawaii en acción. Y reírnos como nunca con nuestras bromas graciosas. Y ahora dirás, tomar la prestada, porque no voy a decirlo primero. España y tus traducciones. Ya sé, pero en fin.